El secretario general en Jalisco de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, CATEN, presentó a Héctor Santana como secretario general en Puerto Vallarta, Francisco Quillones secretario regional en la Costa Norte y Fernando Fernández oficial mayor. En conferencia de prensa, Rubén Vázquez dijo que son el nuevo sindicalismo, comprometido con la cuarta transformación y anunció que su líder nacional, el también senador Pedro Aces Barba, vendrá a tomarles protesta en octubre. Públicamente desconoció a quien durante varios meses se ostentó como líder de CATEN en esta región, Alberto Gudiño Cueto, quien fue señalado por Rafael Llerena, líder de la Federación de Trabajadores de Jalisco, CTM, por haber vendido cerca de 100 permisos falsos de taxis, de lo cual se deslindaron y llevará el asunto al Comité Nacional. Yo no tenía conocimiento de esa situación, ese nombre no está en CATEN, Jalisco, yo lo transmitiré a nuestro dirigente nacional Pedro Aces y haré llegar esta inquietud, pero también lo digo con mucha puntualidad, si alguien en cualquier actividad de la vida hace algo indebido, que vaya ante la autoridad competente y que lo denuncie. Aseguró que CATEN es una organización transparente, democrática, donde rinden cuentas, no cobran por la firma de contratos colectivos de trabajo y ahora que los trabajadores ya pueden decidir a cual sindicato afiliarse, dijo tienen las puertas abiertas. A nivel nacional, sumaron ya 1.184 sindicatos y 5 millones de agremiados. Va a estar próximamente aquí en Puerto Vallarta, nuestro dirigente Pedro Aces, para tomarle protesta a nuestros comités de Puerto Vallarta, de Tomatlán y de esta región. El objetivo es muy sencillo, es poder construir un sindicalismo que le sirva a los empresarios, que beneficie a los trabajadores y que sea un referente avalando estas actividades, tanto los gobiernos estatales, federales como municipales. También incursionarán en el transporte público por plataforma tipo Uber, llamada NEXI. Estamos desarrollando ya una aplicación que próximamente la vamos a dar a conocer, como hoy también les dimos a conocer la tarjeta familiar CATEN. Es una aplicación para carros ejecutivos que tiene como objetivo fundamental el que sea un servicio para los trabajadores, no un negocio. La CATEN es una empresa que se ha convertido en la vanguardia digital y tecnológica del sindicalismo, pues no solamente en México, sino en América Latina. Rubén Vázquez aclaró que no están afiliados a Morena, pero reconoció que CATEN apoyó la reforma laboral impulsada por el presidente López Obrador. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Gracias. 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 Gracias.